Hace un par de años unos amigos me liaron para hacer Airbag. Ahora me han vuelto a liar para hacer Año Mariano. Y yo, vaya amigos que tengo. El cine no es lo mío, pero me encanta y me dejo liar. Porque se parece tanto a la cocina, empiezan por coger actores frescos, muy frescos. Los ponen a remojo. Joder, la que está cayendo. Materias primas siempre de calidad. Oye, ¿dónde se puede conseguir por aquí eso que fuma? Llamado también, hachís. Con un argumento jugoso. ¡Santa! ¡Llora sangre! Lo sazonan todo con sal gorda. ¡Santa, hijo! Un chorrito de surrealismo. Hace mucho tiempo que esperzulas. Desde que dejé cartódicos, ¿sabemos? Todo picado bien finito. Y lo pasan todo a fuego vivo con un poquito de finas hierbas. Por el bien de muchos, espero que todo esto sea una farsa. ¡Queridos amigos y hermanos, que la vamos a liar! Yo soy ciudadano del mundo. Ah, del mundo del espectáculo, sobre todo. ¡Atención! ¡Vir! ¡Vir! Eres una elegida de la Virgen. No jodas. ¡Ay, es que te vamos a preparar! ¡Virgencita! ¡Guapa! Una comedia rica, rica. Acordarse. Vamos, ponerse de acuerdo.